hola bienvenidos como estáis todos gamers soy oscar game bienvenidos a un nuevo vídeo de monster explorer en esta ocasión vamos a ir a la aventura al carácter 5 hasta que nos dure la energía y el carácter 5 se trataría del combate en el gimnasio celadón vamos a ir comenzando con el combate llevo dos mega evoluciones vale mega hengar y mega blast toys y el resto es el equipo que habéis visto en anteriores vídeos de monster explorer que son venusul son charizard como estáis viendo aquí y hoppa y greninja vamos a hacer unos cambios voy a poner a venusul y greninja y voy a dejar al tan a mega blast toys también es decir son dos tanques contra un pokémon atacante que sería greninja dos tanques contra un dos tanques y un pokémon defensivo pero el daño de área y el tipo de venusul nos va a venir bastante bien para este combate que no creo que vaya a durar demasiado o eso esperamos o espero en este caso ahí van atacando como veis son bastante fuertes y eso incluso que como podéis ver arriba el poder de mi propio equipo supera el poder de el de ellos pero aún así me está costando trabajillo bien vamos a cambiar voy a poner por ahí a charizard vamos a sacar un pokémon más ofensivo buscamos el daño de área y hacer el máximo daño posible a ese saider que débil al tipo fuego ya ha caído como estáis viendo nido king y ese saider gracias a charizard pues no va a tardar demasiado en caer aparte que se puede llevar charizard los ataques de ese saider y no van a ser tan efectivos hacemos energival con venusul y el combate debería estar bastante calvado gracias al enver y la energival que al final no ha hecho falta y vamos a continuar a la siguiente stage ahí le damos siguiente stage en este caso van a ser dos vidri y etc con lo cual vamos a llevar a charizard obligatoriamente ahí lo tenemos ponemos a charizard y aquí vamos a empezar el combate llevamos mega bolastoise mega hengar y charizard para este combate vamos a empezar haciendo lata el inferno que para eso hemos sacado a charizard para hacer inferno y vamos a ir intentando hacer los ataques más poderosos del resto de los pokémon ahí va ataque mega charizard de charizard perdón el inferno es el próximo que quiero evolucionar a charizard a charizard x que es al que puede evolucionar aquí he conseguido ya a mega blastoise el próximo en que quiero es charizard en charizard x que ganaría el tipo dragón a cambio de perder el tipo volador vamos a hacer el dragón pues en este caso de mega blastoise ahí va en ver contra vidril y el dragón porque el dragón pulse que tiene bastantes efectos en este caso ha paralizado y ha congelado como estáis viendo son bastante bastante los efectos que tiene y muy muy buenos aquí vamos con el combate cambiamos porque no vale que ha recibido bastante daño y sacamos en este caso a greninja y seguimos atacando con el resto de los pokémon ahí greninja es baje fed pero es un ataque bastante poderoso en el siguiente turno ya deberíamos derribar a algunos enemigos vamos a hacer corte al vidril de menos vida daño de área con charizard gracias al inferno y alguno debería caer algunos si debería caer van a caer los tres en este turno con lo cual perfecto y le así que vamos a creo que voy a poner a greninja si no me equivoco y si no pues a venusul pues no he dejado mega blastoise luego a lo mejor si lo voy a cambiar depende del daño que le vayan haciendo al equipo ahora cambiamos el giga impact por el waterfar que va a ser más efectivo y pegamos ahí tenemos los ataques de nuestros pokémon ese nido debería caer de hecho ahí está cae vale el waterfar contra reinperion ahora utilizaremos la confusión de hoppa contra ese wythin aquí vamos a utilizar shakerpun que hace bajada de defensa y es más útil confusión como hemos dicho contra wythin y el dragon pulse que se lo vamos a dar a reinperion que es más resistente es un pokémon defensivo y le vamos a colar a algún estado negativo en este caso congelamiento y envenenamiento no nos ha podido venir mejor los efectos negativos shakerpun para reinperion confusión y waterfar para reinperion ahí está confundido reinperion creía que iba a caer por eso había centrado todos los ataques en él ahí centramos los ataques psíquicos en wythin y el waterfar lo vamos a centrar en en este caso en reinperion ahí vamos y este combate bien bien vamos a continuar he tenido un pequeño fallo en internet una pequeña caída de red vamos a continuar por la siguiente stage por eso no le he dado al siguiente combate he tenido una pequeña caída de como digo de red se me ha caído la red y me ha sacado del juego y he tenido que esperar a que vuelva a la red y volver a meterme en el juego básicamente con este equipo vamos a poner a greninja en vez de mega hengar y vamos a pelear eso no va a ser efectivo esto sí y vamos a terminar yo creo que el único y no va a caer es el oni al que voy a atacar con mega black toys o se debería ser el único que no debería caer aquí vamos perfecto pues es bastante es bastante resistente el pokemon de tipo lucha planta vamos a aprovechar vamos a hacer por ahí corte aquí vamos a hacer confusión y aquí vamos a hacer waterfall no vamos a hacer tontería hacer dragon pulse esto no va a ser efectivo esto sí y aquí sí vamos a hacer ya por último el dragon pulse aunque no creo que vaya a hacer falta ahí lo tenemos perfecto stage pasada ahora sí vamos a darle a siguiente y voy a rezar porque no se vuelve a caer y aquí pues vamos a prácticamente charizar nos va a servir bastante así que vamos a sacarlo greninja por aquí y vamos a cambiar a jopa por venusur aquí está todo bien amarrado vamos a pegar por aquí inferno y por si acaso vamos a pegar por ahí aquí lo tenemos no está nada mal ahí charizar va a atacar en área bastante bueno ahí está venusur haciendo su trabajo y llevándose los golpes vamos a acabar aquí con un water suriken aquí vamos a hacer en ver y vamos a hacer light script para todos asociación de vida va a la defensa eso no va a ser muy efectivo contra venusur y el zaskanos esperemos que uy a greninja tampoco ha sido muy efectivo menos mal corte ember y vamos a pegar por aquí una energy ball vamos a centrarnos un poco en magnezón que es el que más puede dar problemas aquí inferno de área y energy ball y yo creo que el combate va a estar concluido ahí está ahí va el inferno perfecto le vamos a dar a la siguiente esto es hasta que nos quedemos sin energía y todos tipos bichos con lo cual nuevamente charizar los ataques psíquicos creo que no van a valer demasiado aún así vamos a llevar un equipo totalmente ofensivo aquí tenemos vamos a ir a por water free y vamos a realizar el ataque de área de charizar ahí vemos mega hengar no ha hecho demasiado daño charizar va a hacer un buen ataque de área además ha quemado a todos los enemigos y hoppa va a impedir que este turno ataque uno de ellos y queda vivo pues lo hemos matado no ha quedado vivo nos acaba de paralizar a hengar water free se ha llevado su daño también ahí ataca también exider que va a caer ahora mismo vamos a utilizar aunque no sea muy efectivo utilizamos el shaker pump para bajar la defensa de ese water free ahí está defensa bajada y ahora debería caer perfecto perfecto ahí está y continuamos siguiente stage seguimos sumando experiencia y ganando y ahora charizar si que si va a ser súper necesario porque el scissor es bastante 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 débil y vamos a poner por aquí esta vez a greninja hacemos inferno vale y vamos a intentar acabar también con un exider ahí está va a caer ahora inferno va a ser muy efectivo contra el scissor es doblemente efectivo de hecho veis que la vida ha bajado más que la de excider ahí va el scissor es un great effect contra jopa así que vamos a sustituirlo vamos a meter un tanque no queremos perder ningún pokemon vamos a acabar con scissor prácticamente y ahí está y ahora solo quedaría scissor ahí menús sube muy bien haciendo su trabajo llevándose los golpes y yo creo que el combate acaba de acabar ahí está perfecto siguiente stage ahora hasta que nos quedemos sin energía vale ahora vamos a cambiar por aquí vamos a poner por aquí a venus sur tipo lucho con lo cual los ataques psíquicos nos van a venir bastante bien así que vamos a dejar este equipo ahí vamos con los ataques psíquicos que son para él y los ataques agua por ejemplo para ello ahí va mega hengar perfecto ya va a caer no va a hacer falta nada más perfecto eso hace bastante daño y ahora ahora vamos a sacar también y vamos a sacar a greninja vamos a sustituir a blastoise y vamos a centrarnos en atacar con siniestro atacamos ahí y ahora nos vamos a ir por aquí y nos vamos a ir aquí perfecto ahí está casi ha caído he calculado un poquillo mal perfecto ahí nos acaban de quemar pero no pasa nada ahí shakerpun y shadon bal perfecto y ahí va a caer perfecto siguiente stage y de paso pues vamos a ir recogiendo recompensas aquí son todos tipo agua con lo cual vamos a sacar por aquí vamos a sacar venusure está y vamos a cambiar ese blastoise vamos a sacar a greninja y lo primero que vamos a hacer greninja vs greninja nice shadon y vamos a intentar acabar tanto con greninja como blastoise y ya solo quedaría un enemigo una vez acabado ahí va buen ataque no va a hacer demasiado daño ahí está el damage resistent vamos a hacer saquenpun para bajar la defensa y hacemos el daño de área de venusure en este caso el light screech ahí está la reducción de daño nos acaba de congelar a hengar con lo cual lo que vamos a hacer es sustituirlo para no perder ese turno con uno de nuestros pokemon le vamos a hacer el shadon bal ahí va perfecto bastante daño opa también va a hacer con este ataque bastante daño de hecho va a caer y ahora si solo queda un enemigo cualquiera de los dos es casi ineficaz así que elegimos el que más coraje nos dé y aquí hacemos energy ball que va a ser más poderoso aunque no ha sido necesario siguiente stage ya os digo que es hasta que nos quedemos sin energía vale esto ahora si es un poquito más difícil vamos a sacar a venusure por aquí y ya luego pues iremos cambiando según veamos perfecto vamos a impedir que se ataque y vamos a pegar por aquí una energy ball ahí va el ataque de omega hengar perfecto jopa también y vamos a impedir que ese pokemon ataque este turno menos mal que no hace mucho daño power hair tampoco va a hacer mucho daño con lo cual estupendo confirmamos hacemos por ahí y aquí hacemos el daño de área el leech screen con lo cual estupendo vamos a ello perfecto ya ha caído uno y ahora el leech screen y encima en venenador los enemigos con lo cual muy bien no hace mucho daño ese ataque tampoco hace vamos a hacer shaker pan y bajamos defensa o sea bola sombra y energy ball ahí está ha caído ya solo queda un enemigo y ahora nuevamente pues bajamos y yo creo que deberíamos terminar este combate en este turno ahí va la última skill de jopa y perfecto turno terminado combate ganado y siguiente stage estamos ya sabéis en la 5 en la fase número 5 pasando sus stage y aquí son todos de tipo agua vamos a sacar por aquí a greg ninja y que más que más que más vamos a cambiar a jopa por venusur para tener ataque tipo planta los ataques vamos a acabar eh con su greg ninja con el nuestro por aquí vamos a hacer un naisado y luego el daño de aria el leech screen de venusur ahí está perfecto ahí va muy bien crítico eso va a ser más efectos casi para todos daño de aria de venusur bastante bueno vamos a hacer por aquí shaker punch y como es efectivo que no debería ser los ataques plantas efectivos contra gyarados pero como lo son pues vamos a ir a por gyarados y dejamos para el último a blastoise que es más un pokemon de tipo defensivo gyarados un pokemon de tipo ataque hacemos energy ball como veis es un gyarados es un boss no es un pokemon normal venusur tiene resistencia al daño con lo cual nos viene bastante bien ahora si vamos a hacer por aquí un naisado pero aquí si vamos a hacer una energy ball ahí vamos mega hengar ahí casi casi vamos a hacer un corte por aquí un shaker part por aquí y el leech screen que es el ataque que sabía que iba a tener cargado o pues nos ha congelado no va a poder atacar venusur eso ha sido un fallo en el cálculo eso ha sido un fallo en el cálculo da igual vamos a seguir y vamos a hacer lo mismo no contaba con que me congelara a venusur y ahora si va a caer perfecto victoria con tres estrellas y siguiente ahí está ahí está y ahora vale, 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 vale pues más o menos va a ser este equipo y vamos a poner por aquí a Greninja ese Alakazan va a caer esto para él y esto para él para impedir que ataque y luego nos vamos centrando yo creo que Alakazan ah no, es un boss no calculado pero bueno vamos a hacer algo de daño después los ataques y por siniestro pues nos vamos a dedicar a hacérselos a Alakazan ahí va Hoppa que va a impedir que ataque ahora Tirantrum en este turno el Mega Horde de tipo bicho vamos a hacer por aquí Shuriken de agua vamos a hacer por aquí un Shaker Pun y aquí pues vamos a hacer un Shadon ahí va Hoppa perfecto Lethal Fight contra Mega Hengar vale, continuamos Shadon Shuriken por aquí por aquí y venga aunque sea poco efectivo voy a impedir que ataque así que lo hacemos igualmente ahí vamos y ahora vamos a impedir que ataque en este turno ambos ahora sí Shaker Pun y hacemos por ahí una confusión va a caer con el Water Shuriken y sólo va a quedar Tirantrum al que le vamos a bajar la defensa y por si acaso teníamos preparado el ataque Hoppa de confusión que una vez bajada la defensa hace más daño vale aquí tipos fantasmas y tipos siniestro con lo cual vamos a llevar el mismo equipo que anteriormente es decir este en esta ocasión vamos a dejar al Boss para el final aunque esto se lo va a llevar y ahí ahí vemos este ataque del Boss contra Hoppa ufff eso no me lo esperaba eso no me lo esperaba que cayera Hoppa de primeras y ahora llevamos desventaja en el combate porque no me esperaba que Hoppa cayera de primeras vamos a sacar vamos a sacar por aquí un tanque no me esperaba que cayera Hoppa de primeras vamos a sacar en este caso a Mega Blastoise y como digo no me esperaba que fuera a caer ahí está y por si acaso ahí ahí perfecto no me esperaba que fuera a caer Hoppa de primeras no me esperaba que fuera a caer Hoppa de primeras nos acaban de dormir a nuestro Mega Hengar vamos a hacer Water Shuriken vamos a quitarnos este Mega Hengar que está dormido y el Dragon Pool se lo vamos a hacer a Darkrai para que se lleven los efectos negativos en este caso es Congelación ahora nos vamos a desperdiciar Sacker Punch y Water ahí vamos Water Shuriken para el jefe perfecto ahora sí ahí vamos ahí vamos y ahí vamos Blastoise está haciendo su trabajo se está elevando todo el daño yo creo que no va a resistir un turno más así que vamos a cambiar el tanque en este caso porque no creo que fuera a resistir otro ataque más y hacemos la Energy Ball ahí vamos ahí vamos buenos efectos duerme perfecto ahora sí vamos a hacer todas las habilidades finales ahí va a caer estupendo aunque va a ser de dos estrellas vale porque hemos perdido una unidad pero esto lo podemos repetir y siguiente Stage todavía no se nos ha acabado la energía agua y planta con lo cual va a ser necesario vamos a poner por aquí y aquí y aquí eso está bien vamos a dejarlo así en este equipo ahí vamos Inferno y por supuesto Energy Ball para Blastoise el es lo mejor ahí vemos Graefel le hemos hecho bastante daño ahí está quemado y le hemos hecho bastante daño también ahí vemos la resistencia al daño de nuestro propio Blastoise ahora vamos a pegar por aquí con Sucker Pan un Ember para ese Blastoise y daño de Arial un Ember para Venus perdón creo que había dicho Blastoise y me he equivocado el Hidro Cannon lo máximo que puede hacer es congelarlo vale nos ha hecho bastante daño por aquí Ember para él y Energy Ball para Blastoise ahí vamos perfecto ya va a quedar creo que con un turno más prácticamente lo vamos a tener va a hacer Sucker Pan por ahí Inferno que es de Aria y Energy Ball por ahí ahí va el Inferno daño de Aria yo creo que va a caer perfecto ha resistido Blastoise pero eso es un Pokémon defensivo pero yo creo que ya vamos a cambiar a Garra Dragón y Energy Ball y ahí va a caer perfecto ahora sí Next Stage y aquí vamos a necesitar también a Charizard vamos a poner a Venus para que resista Charizard por aquí y también vamos a poner por aquí a Scizor digo a Scizor a Greninja estaba mirando a su Scizor pues vamos a pegarle a ese Raichu ahí está y los daños de Aria de Venus y de Charizard ahí va el primero el Inferno que va a ser super efectivo contra los Pokémon de tipo 0 y ahora el de Venus que aprovechamos para hacer daño de Aria ahí van los ataques de los Pokémon enemigos y el Thunderball que es es de Aria ahí está y ahora nos vamos a centrar en ir a por Scizor que es el que más parece ser que es el que más está tocado y Energy Ball se la vamos a hacer a Raichu a ver si cae ahí va el Zaskan ufff muchísimo daño vamos a tener que cambiar a Greninja que me da igual que tenga el ataque cargado preparado vamos a cambiar a Greninja se ha llevado demasiado daño y vamos a hacer un Neishado por aquí que es el que menos está tocado y aquí una Energy Ball ahí va la Energy Ball de Mega Hengar ahí está acaba de caer Raichu también ha caído y ahora simplemente es acabar con el que queda vamos a hacer un Ember que es más concentrado y Energy Ball perfecto dormido y bajada de defensa y debería caer ahora calculado perfecto Neish stage siguiente stage y tenemos tipo veneno y fantasma con lo cual vamos a este va a ser el cambio de equipo vamos a poner vamos a poner a Mega Hengar en el centro y ahí vamos perfecto y perfecto ahí vamos vamos a ver si caen así de momento Hengar no ha caído aquí vamos con nuestro Mega Hengar buen daño ese sí ha caído y el otro Wisin también debería caer pues no ha caído Drian y Hater contra nuestra Mega Hengar por aquí Super Punch y por aquí confusión que él va a ser lo efectivo y ahí va a caer no hemos necesitado ni la confusión y como veis pues ya nos creo que nos hemos quedado sin energía por eso no nos deja hacer la siguiente stage y nos hemos quedado pues cerquita 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 y llevamos 8 estrellas de 24 aquí vemos todas las stage que hemos pasado y ya cuando tengamos energía incluso podemos capturar Pokémon vale ese cofre podríamos cogerlo vamos a ver si hay alguno más este todavía no podemos cogerlo tenemos que pasarle a 21 como veis queda bastante son bastante largas los caracteres y aquí está el Jin en el último en el character 40 pero ya no tenemos más energía bien pues continuaremos ya en el siguiente vídeo de Monster Explorer seguiremos explorando intentaré no pasarme la fase hasta como veis me he quedado sin energía intentaré no pasarme la fase hasta volver a tener energía bien nos vemos en el siguiente vídeo